Amigos, les saluda su amigo el Dr. Edmundo Velasco para hablar el día de hoy sobre algunos aspectos de la programación neurolingüística y la salud. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes e interesantes que se han descubierto en los últimos tiempos es que la salud está íntimamente vinculada con la cuestión mental, con los aspectos mentales. Cada vez se ha descubierto más la increíble relación que hay entre el sistema de defensas y el aspecto psicológico. De manera que cuando una persona psicológicamente está fuerte, su sistema de defensas está fuerte. Mientras que cuando psicológicamente está débil, su sistema de defensas está debilitado y es más propenso a las enfermedades. En el caso de las enfermedades infecciosas, pero esto no es diferente a las enfermedades degenerativas. Se sabe que el 85% de las enfermedades son degenerativas y solamente el 15% son infecciosas. ¿Qué pasa en esos casos de lo que llamamos enfermedades degenerativas? También existe una correlación muy fuerte entre los aspectos mentales y los procesos de enfermedad que veremos a continuación. En la programación neurolingüística sabemos de la enorme importancia del pensamiento y el lenguaje. De hecho, siempre decimos que están ligados. Cuando pensamos, hablamos y cuando hablamos, pensamos. No en el sentido gutural. Yo puedo pensar en silencio. Tengo que hacer esto. Bueno, usé la T, la E, la N, la G y la O para poner la palabra tengo. Y así igualmente usé para poner que hacer esto. De manera que aunque no esté hablando, estoy utilizando patrones del lenguaje. Y mi pensamiento puede ser analizado gramaticalmente. Sabemos entonces que lo que hablamos y lo que pensamos genera programas internos a nivel de nuestra mente inconsciente. Y si esos pensamientos y ese lenguaje son negativos en el sentido de las enfermedades, muy probablemente nuestro inconsciente va a cambiar el sistema inmunológico, va a cambiar el médico interno y nos va a predisponer más fácilmente a enfermedades. La gente que padece enfermedades como la diabetes, sabemos que es una insuficiencia para producir una hormona llamada insulina, que es la que combustiona los azúcares para poderlos digerir de una manera adecuada. Durante años se han preguntado a los expertos cuáles serán los factores más importantes para hacer o provocar esta ineficiencia del páncreas para producir la insulina. Sabemos que procesos de pensamiento pueden coadyuvar al proceso de la enfermedad. Sabemos entonces que la gente puede estar pensando, ya no hay dulzura en mi vida. Sabemos que hemos asociado la dulzura con el azúcar. Siempre decimos, ¿cómo van las cosas? Miel y dulzura. La relación, miel sobre hojuelas. En fin, hemos asociado lo dulce con cosas positivas, mientras que la sal con cosas negativas. No me eches la sal, esto está salado, etcétera, etcétera. De manera que nuestra mente y nuestro inconsciente tiene perfectamente claro que el azúcar es positivo en el caso de las situaciones que tenemos. Entonces, cuando se casa la última de la hija de una mujer y dice, hija, me da mucho gusto que te cases, por un lado es muy agradable, pero por otro, se va la dulzura de mi vida. Tú eras la que me sacabas a pasear, aunque sea con el novio, pero siempre salíamos juntas. Ahora que te casas me da gusto, pero por otro lado me doy cuenta que se va la dulzura de mi vida. Sabemos que el inconsciente va a tomar esa información como ya no hay azúcar en mi vida. Entonces, descuida o genera procesos para acelerar esa descomposición o ese proceso de inhibición, de generación de la insulina. Como si la mente dijera, como ya no vamos a ingerir azúcar, dulzura, ya no necesitamos generar insulina. Y aparece la enfermedad llamada diabetes. La Organización Mundial de la Salud reconoce en un altísimo porcentaje, más del 85% de todas las enfermedades como psicosomáticas. Quiere decir que problema es real. El origen es emocional. Cuando conocemos esto en las tecnologías de programación neurolingüística, podemos ayudarle a hacer una sinergia con los tratamientos médicos, con nuestro doctor, para apoyar los procesos de recuperación en cualquier proceso, en cualquier instante. Frecuentemente llegan a mi consultorio gente que me dice, doctor, padezco diabetes. Y yo siempre les pregunto, ¿qué es lo que más te emociona en la vida? Aquello que cuando haces te enamoras de la vida. Alguna persona me dice, pescar. Otra me dice, bucear. Cuando pesco, cuando estoy en el buceo, cuando voy a bailar, entro en un estado de éxtasis. Y me enamoro de la vida y siento que la vida es dulce. Y yo les pregunto, ¿hace cuánto que no vas a pescar? ¿Hace cuánto que no vas a bucear? ¿Y hace cuánto que no vas a bailar? Y a veces me dicen, tengo cinco o seis años. ¿Te extraña que si no estás encontrando dulzura en la vida, tu mente inconsciente esté recibiendo un mensaje de, ya no hay azúcar, ya no hay dulzura en mi vida? Esos son ejemplos muy sencillos de cómo nuestro pensamiento y lenguaje va a influir de manera muy importante a nivel inconsciente sobre los procesos de la salud. Veamos otro ejemplo. El cáncer. Sabemos que es una enfermedad sumamente común. Sabemos que nos estamos reproduciendo constantemente. Frecuentemente nos estamos reproduciendo. Millones de células se están reproduciendo. En el proceso que, como todos conocemos, se llama mitosis. La célula que sabe que ya terminó su ciclo se empieza a adelgazar y se convierte en dos células nuevas. Pero a veces en ese proceso no se da la mitosis, no se da la división celular de manera adecuada. Y quedan dos células que no están diseñadas para la función original. Por ejemplo, si fueran células del hígado, esas dos células, al ser un proceso alterado, forman dos células en el hígado que no tienen funciones hepáticas. Esas son las células cancerosas. Esas son lo que llamamos células degeneradas. Pero nosotros tenemos un médico interno. Tenemos un método de diagnóstico. Tenemos unos monitores que detectan cuándo tenemos una célula degenerada. Y hay unas células en nuestro cuerpo encargadas de atacar y comerse a esa célula degenerada para evitar que se multiplique. Es decir, todo nuestro sistema inmunológico está diseñado para que cada vez que aparezca una célula inadecuada sea comida, sea eliminada. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si 30 años de tu vida, 40 años de tu vida, tu sistema inmunológico ha estado atento y cada vez que ha aparecido esas células cancerosas o degeneradas, se ha sido comida, ¿qué pasó? Ahora que esa célula no fue detectada, se volvió a reproducir en otras dos, en otras cuatro, y va formando un montón de células que llamamos tumor, que no funcionan adecuadamente y simplemente están inhibiendo en el órgano. Ese es el proceso. La pregunta esencial es, ¿qué fue lo que pasó? En un sentido estricto, una enfermedad como esta es un descuido de nuestro sistema inmunológico que llamamos médico interno y que no detectó a tiempo o no pudo inhibir este proceso. Hay un montón de teorías y los científicos cada vez están investigando más para descubrir cuáles son estos procesos. En el caso de la mente, nosotros estamos diciendo que cuando psicológicamente llegas a un estado de inhibición, llegas a un estado que le podríamos llamar estreñimiento mental, estás así verdaderamente paralizado. Recordemos que el sistema de defensa se está vinculado al sistema psicológico. El sistema inmunológico entra de manera similar en un estado semiparalizado. Aparece la célula, no es detectada y entonces el proceso se da. ¿Qué es lo que hace que una persona literalmente ponga en estreñimiento su sistema psicológico y consecuentemente su sistema inmunológico? Muchas causas. La gente entra en estrés, la gente entra en la rabia, la gente entra en los asuntos que no puede resolver. Le llamaba esto el doctor Fritz Perls, padre de la gestal, la mordida que no suelta. Como un perro de pelea que muerde un objeto, levantas el objeto y el perro viene colgado. Mientras más le pegas para que suelte, más aprieta. Puedes matar al perro y no va a soltar el objeto. A veces los seres humanos somos así ante los eventos. Algo que nos lastimó, algo que nos dañó. De nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestros amigos. Y quedamos atorados. Ah, ah, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo fue? Y entramos en un estado de ¿por qué? ¿por qué? Ah, ah. De la manera en que la mente entra psicológicamente como en un estreñimiento y el sistema inmunológico igual. Esto puede presentar todas las condiciones para que esa célula cancerosa o degenerada que se va a formar rutinariamente en nuestro cuerpo no sea detectada y no sea eliminada. ¿Qué hacemos a veces cuando trabajamos estos elementos con programación neolingüística? Trabajar muchísimo el perdón. Hay tecnologías específicas de PNL, técnicas específicas para que la persona pueda soltar esos procesos, pueda hacer ese abrir emocionalmente y soltar esa mordida que está dando. Nuestro cuerpo es sabio y de alguna manera nos marca qué circunstancias emocionales pueden estar involucradas. ¿Algo en la garganta? ¿Qué no estoy diciendo? Problemas en los ojos, ¿qué no quiero ver? Problemas en mis oídos, ¿qué no quiero escuchar? Problemas en mi movilidad, ¿qué paso? ¿Qué decisión no quiero dar? Por eso decían los griegos, cuerpo sano en mente sana. La calidad de tus pensamientos y la calidad de tu estado emocional va a ayudar muchísimo e influir directamente en tu salud. Y esos son ejemplos de la sabiduría de nuestro cuerpo que podemos tomar para, con la ayuda del trabajo de nuestro inconsciente, a través de las técnicas de programación neolingüística, retornar a condiciones de salud. Te invito a que nos acompañes en algún momento en nuestros seminarios para que conozcas estas tecnologías que van a ayudar a tu médico a retornar a las condiciones de salud. La programación neolingüística no te va a curar. No hay una técnica para curar. La programación neolingüística le va a dar herramientas para que tu médico interno, llamado sistema inmunológico, empiece a reactivarse y sea el que te lleve al estado de salud. Es muy importante que entiendas que programación neolingüística no te cura. Te curas tú mismo a través de las tecnologías de la PNL que van a apoyar a tu cuerpo, especialmente a tu mente inconsciente, a llevarte al estado de la salud. Siempre en apoyo con el médico y coadyuvando los esfuerzos de la medicina. Espero verte en un seminario próximamente. Gracias.